¡Córdova Innovadora! ...puestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses... ...una aceituna. Quiero que el yo te amo, ahora sea... ...yo te amo. Bienvenidos a un nuevo programa de Info Show, con toda la información del mundo del espectáculo, hoy más picante que nunca, para vos que estás en tu casa, que crees que nos... Viste, por momentos dicen, ¿dónde está Info Show? ¿Dónde está Luis Ventura? Que Luis Ventura, bueno, estamos buscándolo. Pero acá estamos... ¿Quién les habla? Y la que tengo al lado mío, mi compañera, Nadia Emsen. ¿Cómo estás, Nadia Emsen? Hola, Jimé. Más mala que nunca, digamos que... Es que cuanto más grande estoy, más mala soy, no lo puedo creer. ¿Por qué? Que no pase más el tiempo, porque en los 70, 80 años estoy... ...que me lleva al demonio. No, pero no digas eso, cómo mala. Mala malísima. Mala malísima. Mirá, vamos a ayudar al director ahí, si querés estamos... Mirá, plano general, porque vamos a hacer un Info Show muy... ...viste, como de esos Info Show Express. Vamos. Vamos a arrancar con todo. Muy mala, vos decís muy mala, arranquemos con Marcelo Tinelli. Me encanta, porque es el que más mala puedo ser, porque como no lo quiero, para mí todo lo que hace está mal. ¿Por qué? Mirá que te mataron, lo traes en las redes sociales, la gente dice, ¿por qué tanta mala onda con Marcelo Tinelli? ¿Qué le pasó a Nadia con Marcelo Tinelli? ¿Por qué? Primero porque me pagaron como 5 años después el patinando, que hice el patinando en 2007, lo cual terminé ganando 2 pesos con 50, el Pancho y la Coca no me alcanzó, así que muy mal Marcelo y además porque... Pará, ¿no te lo pagó después con intereses? ¿No te dijo, bueno, después te colaboró? No, no, no sucedió. No pasó nada. No, y además de eso, yo le explico a la gente que no está bueno que te hagan eso. No, claro que no. Pero además tengo muchos compañeros que laburaban en Ideas del Sur, el cual él de la noche a la mañana dijo, quiebra, todos afuera, dejó a un montón de gente sin trabajo. Bueno, ahora está en un problema, porque en realidad nosotros lo dijimos... Qué raro que esté en un problema. Bueno, no se sabe si le pagó a la gente que le dejó debiendo, ¿te acordás? En diciembre salió la información, la Asociación Argentina de Actores le pidió que le abonara a la gente que no le venía pagando, que le debían, creo que dos meses, muchos venían reclamando, algunos de los actores, los conocidos, en general viste que no suelen hablar, porque a él no les conviene, después no los llaman para trabajar. Pero en este caso, Marcelo Tinelli, tengo una información que tiene que ver con que Marcelo Tinelli parece que todavía está en México, no sé si está en México o ya está volviendo, porque en realidad estaba por volver en estos días, ahora... Que se vaya volviendo, ¿no? Yo diría que se vaya volviendo. Va a tener novedades. Exactamente, y las novedades van a ser... Yo te digo, mirá, yo creo que en algunos portales ya lo tiraron como información, no sé si está confirmado, pero tengo de muy buena fuente de América que están esperando que Marcelo Tinelli aparezca, obviamente que entre a Fisroyo o que se junte ahí con la gente de América, para informarle... Ay, no sé si era Marcelo Tinelli. Marcelo, bueno, llame porque no te vamos a atender. Para informarle que está siendo despedido, despedido que ya no... No va a ser más gerente de programación, no va a tener nada que ver con América. Igual yo te lo creo, porque con tanta gente que echaron ahí, ¿o no? No, pero en realidad Marcelo Tinelli hasta ahora era uno de los confirmados, se decía que Marcelo Tinelli iba a seguir en la gerencia, que iban a seguir sus productos. Ahora, con esta información que yo les estoy dando, en realidad Marcelo Tinelli parece que fue a agarrarse unos dineros en un reality show allá en México. Claro, está grabando su reality... No, en México, en México. Sí, parte de su reality allá, que es lo último que le quedaba. Yo tengo entendido que era un reality que nadie quería agarrar, que parece que era muy buena plata, o a él le interesó económicamente. No, allá en México termina de hacer su reality y a la vez se cruza con... No, con Susana Jiménez, que le pasa la conducción de LOL, que es el reality este de los humoristas. Bueno, y por eso se quedó un mes. Ahora, el programa del reality de él, tengo entendido que ya estaba terminado, ya estaba para salir al aire. Lo cerraban ahí, lo cerraban ahí, sí. Bueno, aprovechó este reality que se ve que le pagaban, obviamente, en dólares un buen dinero. Y ahí está el tema. Capaz que con eso le puede empezar a pagar a toda la gente que le debe. No creo, porque el tema es que Tinelli tiene como también muchos gastos, entonces, gana, se le va mucha plata. Usted tiene que entender, lo último es pagarle a la gente. No, bueno, yo entiendo más a la gente que necesita la plata, que ya la laburó, que al tipo que tiene que bancar sus gastos, bueno, Marce, bajate un poco los gastos. Ahora, yo no sé... No te das sushi todos los días. No, no, sushi todavía no. Hacete una polenta en tu casa, mi amor. Exacto, polenta, podés bajar un poquito, ¿no? Mucho viaje, muchas cosas, mucho anillo caro. Mucho anillo, claro. El anillo caro hay que pagarlo. Igual no sé si fue canje, eso nunca se supo. Se dijo que había un canje ahí, pero había un brillantito también. Está bien, pero yo lo que haría en el lugar de él es, si tengo el canje, lo pongo en redes, todo, pero después lo vendo y le pago un par de sueldos. Claro, y le digo, mirá... Acá no paga el que no quiere, olvídate. Exactamente. Y sí, y sí. Pero bueno, ahí está con la información. Yo te digo que si esto se confirma que va a ser en estos días, porque obviamente estamos hablando que fines de marzo, que ya estamos, ya estamos en fines de marzo, ya te diría que el lunes podría ser que Marcelo Tinelli se entere. Igual creo que ya lo sabe. Y también, por otro lado, se dice que fue a pedirle una ayuda a Susana. No se sabe bien cuál fue la ayuda, pero lo que sí puedo decir que en América no se le más. ¿Será para volver a Telefe? Yo no creo que Susana lo ayude a volver a Telefe. Y tampoco creo que vaya a Telefe, no. No, no. Y a Canal 13 tampoco, no. Y ya que no se fue muy bien de Canal 13. Y la televisión pública, hablemos de la televisión pública, que realmente uno ve los mensajes. Mire que parece que estamos haciendo todo el programa. Pero uno ve los mensajes, ¿viste? Las despedidas de todos los conductores de cada programa. Qué feo. Muy feo. Y aparte todos dicen hasta pronto. Uno realmente hablando en serio, espera que esto sea hasta pronto, pero por lo que uno puede imaginarse y por la situación, no lo vemos como un hasta pronto. Realmente la decisión es que el canal, por lo que se dice, lo van a vender. Están hablando de Figoli. No sé si usted tiene alguna información. Figoli es un empresario que no se entiende muy bien cómo se hizo de muchos medios de comunicación. Y que sería el empresario. ¿Empresario de qué? ¿Cómo? Empresario de medios. Tiene varios medios. De hecho, creo que tiene varias radios. Tiene un medio de tele. Entonces, no. Entonces, no me parecería extraño que... Pero a mí me parece extraño porque también en un momento hablaban de Ávila, que estaba atrás Ávila para quedarse con Canal 7. Y que atrás de Ávila estaba, obviamente, en Ávila, la nación más, está muy relacionada con Macri. Y de repente parece que la pulseada la ganó Figoli. De hecho, la información sería esa. Ahora, uno dice, entonces, ¿por qué necesitan terminar con la televisión pública? ¿Por qué quieren vender el edificio? ¿Qué ganarían con esto? Realmente la televisión pública, hay que decirlo, llega a todo el país, cosa que muchas señales de televisión no llegan. Y realmente uno dice, bueno, viste, hay mucho crítico de la televisión pública es una porquería o no es buena la programación. Habría muchas cosas para replantearse y para cambiar o mejorar. Tal vez para mejorar, pero no para eliminarla, coincido plenamente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y el edificio también, ¿no? Con la historia que tiene el edificio, con el trabajo que le dio a los actores, con el comienzo de la televisión a color. Le digo, uno ve los pasillos, es el canal más histórico que uno puede ver. Y las cámaras, ¿no? Esas cámaras viejas de antes, esos estilos enormes. Hasta un museo. Sí. Creo que tiene una parte de museo la televisión pública. Pero realmente uno cuando piensa en el edificio decimos, ¿hasta dónde llega la necesidad de este gobierno de terminar con la cultura, de terminar con muchas fuentes de trabajo? Y hasta incluso querer eliminar la televisión pública, sin duda. Pero digo, y también si uno lo piensa, bueno, va a terminar la televisión pública, ¿qué va a pasar? ¿Por qué esto va a pasar a ser un negocio? En realidad los medios hoy, hay que decirlo, no son un negocio porque por eso América está como está, por eso Crónica también está despidiendo a muchos empleados. Telefe. Telefe también, sí. Por eso digo, ya uno queda demostrado, queda reflejado en la televisión que antes era un negocio donde en realidad el negocio era el poder que le daba a los medios de comunicación a estos empresarios. Pero ahora hoy la televisión, sin pauta, sin publicidad, no es un negocio. Claro, pero no. Entonces digo, ¿qué van a hacer con la televisión pública? ¿En qué lo van a convertir? ¿Vos te imaginás qué va a pasar con eso? La verdad que para mí va a terminar siendo, obviamente, parte de una empresa y de ahí empezar, sí, obviamente, como decías vos recién, un negocio, vayas a ver con ganancia hacia quién. Hacia quién. Más allá del empresario que la compre, ¿no? Pero bueno, ojalá que no se llegue a eso. Pero vos viste que dicen, no, hay que terminar con esto de, viste, todo el acá está con los negociados, con los empresarios. Y uno dice, ¿y si lo va a comprar un empresario, entonces va a haber un negocio? Pero claro que sí. ¿Dónde está el negocio o en qué nos beneficia a nosotros? Uno si lo piensa, realmente hay que dejar de ser crítico en sí mismo solamente por pegarle a la cultura o por decir, viste esta cosa de necedad de decir, vamos a pegarle por el gobierno anterior. No destruyamos todo lo que tenemos, pensemos realmente qué va a pasar con la televisión pública, qué va a pasar con un montón de... De trabajadores. De trabajadores que van a, exactamente, que van a ser despedidos y que ya fueron despedidos, ¿no? Sí, ya fueron despedidos un montón. Muchos, muchos. Realmente ver el hasta pronto a mí me da un poquito de escalofrío. Sí. Bueno, quien salió a bancar los dichos de Millet fue Guillermo Franchella. Ahora, ¿quién lo mandó? Porque digo, había que... Claro. Había que equilibrar un poco a Darín y por eso metieron un Franchella. Digo, es de manual esto, ¿no? Pero saltó Erika Rivas, excompañera de Casado con Hijo, que decidió no estar en la temporada teatral. No, no, y Erika Rivas, aparte, hay que decirlo, también trabajó con Darín en su momento y tuvo una denuncia, ¿no? Vos decís que Erika Rivas salió a... Salió, no, salió a criticar a Guillermo Franchella y dijo que no le extraña para nada que lo apoye a Millet. Sí, pero como diciendo, es la misma porquería. Yo, si lo lees, si vos lees la nota, se toma así. Ahora, mirá, salió Erika Rivas, que tuvo un problema con Darín y tuvo un problema con Franchella porque obviamente quedó afuera. ¿Te acuerdas que en su momento, cuando pasó lo de Casado con Hijo, no quería seguir con... ¿Viste? Como que no le gustaba el personaje. Según ella, había que modificarlo a la actualidad. Bueno, la realidad es que sí, sí, eso debió haber existido, no sucedió. No sucedió. Pero vos viéndolo de afuera, viendo... Bueno, en realidad está bárbaro lo que hizo Erika Rivas. Ahora, uno lo ve, primero sale Darín a criticar, mandan, mandan, porque yo creo que hay algo de, ¿no? Sí, es raro, es raro. Un llamadito. Sí. Sacan a Franchella en un medio que defiende al gobierno, a bancar al gobierno y vos decís, realmente, Franchella... A mí lo que no me gusta es todavía tengo esperanza y no... Está bien, la gente un poco la está pasando mal, pero ya, él lo dice desde su comodidad también, esto de ya la van a pasar mejor. Claro, la gente tiene que seguir resistiendo. Claro. Pero además lo dice Guillermo Franchella desde su situación económica. Desde su situación, que es muy distinta. Pero es muy distinta al general de los argentinos. La realidad es que la situación económica de Guillermo Franchella no es la misma que la tuya, no es la misma que la mía y no es la misma del señor que está en la esquina durmiendo porque se quedó sin casa porque no pudo pagar más el alquiler. Si uno lo ve como un actor popular, que realmente la gente lo apoya, que le gusta... No creo que sea el caso igual. Yo digo, ¿por qué se metió a opinar de esto? No creo que sea el caso, es raro. No, la verdad que no, sí tuvo personajes muy populares y más... ¿Vos decís que no es querido por la gente hoy? No, yo creo que no. Yo creo que hoy Darín es más querido por la gente. No sé, yo banco más la actitud de Darín... Bueno, pero históricamente igual, no sé, como que vos contás que como que están ahí, alguna vez pelearon el quién es más querido. Para mí siempre fue más querido Darín que Franchella. Yo creo que Darín es más genuino, más sincero. Me parece que también se podría haber quedado en la casa más cómodo, sin embargo salió a criticar. Que hoy los actores tienen mucho, tienen miedo. Digo más, hasta Mirta lo dijo. Viste que esto es peligroso, que tiene temor. Y si lo dice una persona como Mirta, que también si uno lo piensa, siempre estuvo muy al lado derecha, derecha. Y además pasó por todos los gobiernos, había así por haber. Pero hoy estaría más bancando el gobierno de Milley que cualquier otra cosa, porque están atrás, obviamente, Macri, ella siempre defendió a Macri, a Larreta. Entonces también es extraño que hasta Mirta esté cuestionando lo que dice y lo que hace este gobierno, ¿no? Sí, en el caso de Guillermo Franchella a mí me parece raro, porque nunca antes había salido a hablar de ningún otro gobierno, ni a opinar. Él iba a hacer su trabajo y es raro en esta situación que se exponga. Y también es raro si uno lo piensa hasta, no sé si, bueno, Suar, que también mucho tiempo estuvo sin opinar, le iba bien en su trabajo, entonces no se metía en política. Ahora con este gobierno salió a atacar porque obviamente cerró Polka, que es un cierre no definitivo, parece, no se sabe. Uno no sabe qué va a pasar. La verdad que mucho a futuro no lo podemos pensar. Pero para mí ya es definitivo y no lo quiere decir porque le tiene que dar parte de la Cili. Entonces, obvio. Pero también digo, sale Suar a criticar al gobierno, lo matan a Suar, y ahora Franchella es muy amigo de Suar y sin embargo con otra realidad, con otro enfoque sale a bancar al gobierno. Por eso es raro. Es raro. Vos decís, yo creo que existió un llamadito ahí, no sé de quién, pero... Ya nos vamos a enterar igual, ya nos vamos a enterar. Sí, pero ¿con qué necesidad? Uno lo piensa así, decís, ¿con qué necesidad salir a bancar algo que hoy... Pero vaya a saber qué le ofrecieron cuando hoy en lo actoral todo está tan en riesgo, tan en peligro, y capaz que le ofrecieron algo que a él le aseguró el futuro? Y dije, bueno, está bien, dijo, está bien, salgo, hablo. ¿Va a decir que Franchella no puede tener la libertad de opinar y no tiene cómo bancar y necesita realmente que alguien le dé algo para salir a...? Y yo creo que hoy por hoy sí. ¿Sí? Sí, hoy por hoy sí, por cómo están los medios, por cómo está la ficción. Yo le recordaría a Franchella que Sagay, el lugar donde él cobra un dinero importante por Casados con Hijos, por ser uno de los protagonistas, muy importante, porque realmente Sagay cobra el derecho de intérprete, obviamente todo lo que tiene que ver con las repeticiones, acá y afuera. Es impresionante lo que cobra. Y además haberlo subido a Netflix, que ya están plataformas. Pero digo que peligra también, y él en vez de salir a bancar a los actores, y a muchos, no solamente a los actores, digo a muchos que la están pasando mal, él sale a bancar al gobierno con esperanza. Yo creo que sabiendo que está Flor Peña ahí, que está en el mismo nivel, porque es la misma ficción, sabe que no corre peligro. Entonces sale a hablar impunemente. Pero mirá que tiene costo a veces a los actores también. Sí, obvio, claro. La gente, no solo los gobiernos, digo, la gente también te lo recuerda. Pero claro que sí. A mí me parece que con eso de la esperanza y aguantar, también, viste, es extraño. Aparte, ¿cuál es la esperanza? Y aguantar qué cosas, estar cada vez peor. No, porque lo que da a entender es que esto de estar mal, en algún momento, viste, como que uno va a estar mejor. ¿Y quién le asegura eso? ¿Quién le asegura eso? Nadie. ¿Por eso? No, yo no quiero estar mal, a ver si después estoy mejor, ¿no? No. Quiero estar bien hoy, ahora. Bueno, escúchame, si querés estar bien, mirá, ya, así rápidamente, querés estar bien, tenés que hacer lo que hace Jessica Sirio. ¿Qué hace Jessica? Ah, ya sé qué hace Jessica Sirio. Pero no, dejá, prefiero estar mal, entonces. ¿Prefieres estar mal? No, sí, no, no. Bueno, pero Jessica Sirio... Yo soy pobre, pero digna. Nunca voy a hacer lo que hace Jessica Sirio, nunca. ¿Quién decía eso? Soy eso. ¿Quién decía eso? Pobre, pero digna. Ay, no, no sé. Me acuerdo un personaje, un personaje que decía eso, pero bueno, no es Jessica Sirio justamente la persona que lo dice. Ni pobre, ni digna. No. Pero primero fue furor en estos últimos días por su pava. Parece que tiene una pava de 700 mil pesos. Yo te digo, la verdad, me quedé congelada. ¿De qué es? Es una pava. ¿Pero de qué? No sea pava, por favor, te lo pido. ¿Pero de qué? ¿De qué es la pava, por favor? Tenemos que investigar un poco más. Investigue, pero parece que ella en sus videítos que muestra, ¿viste? ¿Cómo es su desayuno? ¿Cómo tenés que hacer? En realidad los desayunos también son todos, ¿viste? Si uno empieza a sumar, a sumar, no dan los números para ese tipo de desayunos. Mucho. No, muy caro. Le digo que usted tendría que ganar más o menos, no sé cuánto, pero no sé. Yo para el café con leche o unos mates y una barrita de cereal, voy. No, ella va por, ¿viste? Muchas cosas. Mucha palta, mucho huevo. Si quiere después le hago el listadito. Sí, mucha palta, mucho huevo. Ya la palta es carísima, así que ya ahí se nos fue el presupuesto. La palta cada vez más cara. Pero bueno, le digo, más allá de todo esto, encima, no sé si usted sabía, le ofrecieron casamiento, su novio le ofreció casamiento. A mí lo que me sorprende es que se viajó en primera clase, se fue a un hotel que sale, pero muchísimo dinero. ¿Qué hace? ¿El nuevo marido también es político o no? No, no. ¿Viste cuando no saben bien qué es y no sabemos qué es? Claro, no sabemos qué es. Termina siendo una especie de... De casi político. No, pero en este caso a mí me sorprende esta información, que es que el empresario, novio, futuro marido de Jessica Sirio, parece que tiene una deuda en el veraz por su tarjeta naranja. Me estás jodiendo. Es muy raro. Digo, después de viajar en primera... Pero pará, pero sí, existiendo tarjeta naranja, sí. No, pero parece que le quedó el registro. No, yo tenía la de C y hace miles de años. Ahora no podés. Y caduca, eso caduca. No, pero quedás, si no levantan, no te sacan, quedás, cuando te hacen un veraz, queda escrachado, queda la figura. ¿Cómo se llama el futuro marido? ¿Se le dijo que sí, se va a casar? Parece que sí, sí, se va a casar. ¿En serio? Ay, Jessica, dos veces cometés el mismo error. No sé, hay un rumor que todavía no está confirmado, hay una foto donde él medio le está acariciando de costado la panza. No, pero ya salió a aclarar que no, que embarazada no está. Igual es Jessica Sirio, te puede decir que llueve y salís y hay sol. Pero bueno, recordemos que lloró en un programa y dice, yo no sabía qué hacía Martín. No, no sabía qué hacía. Pero bueno, pero uno piensa, ¿cómo haces? Viajás en primera. El hotel, le digo, tenía la Torre Eiffel de fondo. Qué suerte que tiene esta gente. Se fue unos días, viste, a relajarse, a descansar. Está bien. Digo, ¿por qué no lo pensamos mejor? ¿Algo estamos haciendo mal? Sí, no, sin duda. Yo sin duda. Usted está haciendo algo mal. No, muy mal. O bien, no sé. No, no sé, hay que analizar. Yo le pido a la gente de su casa que lo analice. Que opinen. O pueden mandar mensajitos. O estoy haciendo las cosas muy mal, porque yo no te viajo, pero ni a Mar de Plata el fin de semana largo. O muy bien que me quedo en mi casa mirando Netflix, pero digna. Ahora, ¿sabes qué? Me da un poquito de miedo el novio, porque cuando aparecen este tipo de personajes, que uno dice de la nada. ¿Se acuerda? A mí me da un poco el shigolo. Miren si termina siendo una especie de shigolo. Tal vez es lo que merezca. Tal vez es lo que merezca Jessica Sirio. Bueno, en realidad yo creo que si él le vive la tarjeta naranja, un pasaje en primera clase no puede pagar. Un hotel de tanto. ¿Pero acá por qué se lo pagó ella? Miren, creo que si no me equivoco, eran algo así como 1.200 dólares por noche. ¿No se lo puede haber pagado a ella con la indemnización de Martín? ¿No? Usted dice. Es una opción. En realidad el ex marido debería pagarle, no la indemnización, le debería pagar los gastos de, obviamente, la crianza, la alimentación, todos los gastos de su hija, digamos. Mitad, mitad, creo que no. Una cosa así, mitad, mitad. Pero según él... Yo no creo que pueda mitad, mitad. Usted dice que no va mitad, mitad. Pero en realidad eso no va a la... En realidad a lo que declaró Martín Insaurralde, en su momento no tenía muchos bienes. Claro, no tenía... Qué raro. Y entonces, ¿cómo vivía en Puerto Madero? Bueno, igual también declaró lo que declaró y no podía pagar el barquito a Marbella y sin embargo lo pagó. El barquito parece que era prestado. Parece que en el barquito iba a ir otro político que no fue. Lo que pasa es que al barquito también le tenés que poner para qué funcione y la cena y el champagne. Después dijo que era prestado. Dijo, él parece que se lo prestaron de buena onda. Sí, también lo tiraron ahí arriba y andaron en el barquito. No, tampoco. Igual que eso, Expoja, no le creo nada. Bueno, tú de una novela, tú de una novela. Bueno, nos estamos yendo. Vamos a irnos con un par de notas. Nosotros hoy queríamos hacer este Info Show Express. No nos queríamos quedar afuera. Queríamos que vieras que estamos acá, que volvimos, que el lunes estamos con todo. Volvemos con todo. El lunes igual es feriado. Feriado largo. ¿Viste este feriado puente largo? Feriado, doble feriado. Feriado, feriado. Porque obviamente el 2 de abril es el Día de las Malvinas. Hacemos feriado puente. Seguramente vamos a estar saliendo acá en vivo como todos los días. ¿Quiere decir algo más? No, que esperemos que vuelva Marce y que tenga sus últimas noticias y todos nos enteremos. Queremos ver la cara de Marce. Yo me imagino que igual ya se enteró. Le habrán mandado, ¿no? Puede ser. Un WhatsApp. Y si nos enteramos nosotras, se tiene que haber enterado. Un WhatsApp, le habrán dicho, ¿no? Marce ni vuelva. Seguiré en vacación. Igual te digo, siendo gerente de programación, te vas un mes, ¿viste? El que se fue es de su silla. Y sí, Marce. Te fuiste mucho tiempo. No, vamos, nos vamos. Pero acordate, nos podés ver por Canal 22, por Teleret, por las redes del canal. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado, que conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses... una aceituna. Lo que yo te amo ahora sea... yo te amo.